muy buenas a todos aquí con un nuevo vídeo hoy quiero hacer una pequeña observación o más bien una reacción y opinión sobre los tiktoks que está subiendo una señorita que me parecen en lo particular muy acá un tanto no sé si decirle excéntrico pero sí la verdad si me está haciendo explotar la mente y por qué es esto porque esta reacción de mi parte porque una opinión a las acciones que está tomando alguien más bien es un proyecto que está tomando esta persona además de que es paisana orgullosamente queretana pues bueno eso creo pues he visto en sus vídeos que están grabados en querétaro en la ciudad de querétaro en la capital querétaro querétaro y pues yo también soy queretano de nacimiento bueno yo sí de nacimiento y pues bueno vamos a dirigirnos a este tiktok pues nos está mostrando cómo está tuneando su bmw y yo aquí confirmo me encantan esos autos también es parte de la razón por la cual estoy haciendo este vídeo me encantan los bmw si me quieren regalar uno ay amaría tener un bmw la verdad que sí y muy bien aquí tenemos el tiktok de la persona le dicen barbie he visto que podemos notar que tiene muchísimos vídeos observen son varios está comenzando con el cofre del auto y se ve más que genial y y pues ni mencionar el bmw ese color acá este blanco está muy bonito el carro la verdad el color blanco no es tanto mi no es parte de mi top a mí me gustan los colores negros sí sí se nota no un poquito este y estamos viendo que le gusta todo esto de la bisutería a mí también porque porque yo me dedico también así a las manualidades a la creación de pulseras y accesorios así que bien por ella yo también me siento un poquito identificado con eso no decoraría un auto con bisutería pero es una idea que en sí no se me ha ocurrido a mí bueno tampoco lo haría de haberse me ocurrido pero es genial se está viendo muy genial ahí esos gustos acá un tanto excéntricos un proyecto un sueño que tienes sin importar qué tan raro sea para otros hazlo y vas a ver que vas a tener resultados geniales satisfactorios y vas a impresionar a las personas justo lo que está causando esta persona así es vamos a iniciar desde aquí y le ponemos play eso ay 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 no 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 aguas con el copyright ok inicio con una parte convertible lleno de pedrería en proceso vean cómo se ven todos los colores acá se ve muy bonito la verdad a ver a ver convertible lleno de pedrería en proceso único en su estilo en méxico pues claro que sí pues sí de hecho a ver convertible lleno de pedrería en proceso ay dios convertible en proceso ok los comentarios oye si está permitido conducir así prefiero las piedras ah que con el sol no deslumbra otro conductor o eso es buena tengo una esa duda deslumbrar a un conductor así con tanta pd híjoles si es una buena pregunta más bien sería un carro que conduciría es más bien de noche yo creo porque incluso tu visión no sé no sé la verdad a ver pero esto sí se ve muy bien vamos a seguir avanzando le más vídeos eso que es una especie de magneto o qué es o es algo pegajoso primero creo que las estaba pegando con algo de silicón o algo así estas piedritas tienen pegamento es lo que les caracteriza también y las guía y las mete las pega cuando me dice no le puedo pegar brillos a mi carro claro que sí se puede las muñecas de la mafia solo les faltaba este carro aquí tienes aquí a la señorita una por una una por una esto es algo que quiero recalcar el valor de la paciencia esa es una más bien es una virtud la paciencia también si es un valor es este no sé es algo que me gusta en las personas el valor de la paciencia es toda esa virtud porque la paciencia porque eso hace que sea más con constante la persona y así puede lograr sus sueños un proyecto cualquier cosa que se proponga porque tienen con la paciencia tienen también la constancia y no se desesperan tan fácil exactamente y de ahí basta un botón mira o sea adivinen cuántas piedras lleva todo el ca... ay no sé a ver muchísimas gracias por su apoyo 2 de la mañana y seguimos trabajando todas sus dudas que tienen pronto se las resolveré estamos en proceso y si también ustedes tienen una amiga que se duerme hasta la noche díganle gracias a ver a ver cuánto tiempo nos llevará si apenas empecé ayer a caray va un día a ver si eres bueno en algo nunca lo hagas gratis pedrería premium apenas 11 mil ay dios mío son un montón wow solo trabajo con pedrería cantidad ah premium 8 años experiencia en decoración creando magia vaya bueno si conocen los productos y todo todo eso de las pedrerías yo la verdad ese conocimiento lo tengo muy por encima muy muy poco en cuestión de pedrerías soy más bien de trabajar con hilos así que pues bueno ustedes ya han visto mis vídeos segundo día llenando mi carro lleno de pedrería ay esa copyright en la música dios mío mira qué bonito carro ay dios el color claro pues no es mi top pero wey no manches eso no le quita que es un carrazo está hermosísimo mira nada más ay dios no lo puedo dejar de ver no manches mira nada más creando el carro más hermoso lleno de pedrería de dónde me siguen ah caray ah ya está preguntando de qué lugares pues yo soy igual queretano igual que usted se me antoja un carro mw convertible lleno de pedrería ok etiqueta tu amiga buchona que necesita este carro en su vida pues yo sí necesito un carro parecido en mi vida mira le puso pedrería incluso adentro en el interior estoy enamorado del proceso apenas 50 horas ok ah y el vasito a ver deslumbrados van a estar caray pero quien lo vea en persona a darle más brillo al carro ahí va ahí va se ve como ese es casi como un toquecito rosa en los reflejos de la luz piensan que los brillos que pongo se ah caray ah que se le va a caer con el agua no se supone que no cuando es de buena calidad no tiene que pasar órale a ver día 3 de elaboración un carro lleno de pedrería trabajo desde querétaro así es desde querétaro ok aquí todo el mundo pide con ah caray a ver es lo que nos truje ver el carro ahmm soñamos con un carro lleno de pedrería vaya 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 llevamos 22 mil piedras en el carro cuantas que hay dios mío no y eso yo supongo que están grabando de noche no creo mientras yo trabajo ellas bien lindas pisteando jajaja ay que cosas mira nada más ay si se me antojo una cerveza trabaja ah hoy trabajaremos toda la noche quien se queda conmigo decorando híjole cuantas botellas llevaría ah si 3 paquetes son 2 botellas cuantas botellas ay ah caray ah nunca dejas de luchar por lo que quieres haciendo mi sueño realidad claro que sí muy bien dice aquí se ve con la luz del sol increíble ahora bueno cuando hay mucha luz reflejante cuando la cámara capta mucha luz esta tiende a oscurecerse y es parte del sistema del teléfono digo si lo graban con teléfono también la cámara tiende a oscurecer las escenas más luminosas para poder guardar un equilibrio en imagen así es quien ha soñado con un carro lleno de pedrería wow está quedando muy bien se ve muy bien aquí cuanta paciencia eso es lo que admiro y bueno continuamos vamos a ver 20 horas diarias de trabajo dios mío quinto día de trabajo 50.000 piedras pegadas una a una no manches yo tardaría mucho más llegando a la mitad cofre 100 horas ah caray 55.000 piedras una por una claro que sí de aquí la constancia y la paciencia mira nada más la mitad se ve genial 60% del cofre ay dios mío 70.000 cuántos paquetes habrán comprado para la pedrería espero que sean bastantes porque luego los productos se descontinúan yo digo que si debe haber comprado ya así una buena dotación la verdad un verdadero privilegio poder hacer todo lo que me apasiona mientras estoy trabajando ay dios mío ay dios mío sí de hecho esto pasa cuando me quieren ayudar ni ve no este en mi caso las cosas yo prefiero hacerlas por mí mismo a ver seguimos trabajando día 7 y ahí hay 8 80.000 ok continuamos viendo a la vuelta del centro de querétaro yeah ahí por donde está la del sol si no me equivoco sí la del sol ahí quitaron una librería sí solía ir ahí esa librería híjales hombre qué bonito carro a ver por quién paso casi acabo la primer pieza no pues sí me encantaría salir en un carro de esos nunca me he subido a uno me encantaría híjales y luego un BMW soñando con que ya está terminado ok trabajando hoy día 9 decorando este carro lleno de pedrería preparando kit completo para emprendedora de core cosas únicas y exclusivas día 8 de trabajo cofre carro lleno de pedrería uy qué cosas súbele brillo a tu carro otras 20.000 no manches si estoy así como que todo sorprendido mira nada más seguimos viendo más videos son muchos y muchas piedras aquí están en los arcos de querétaro hace tiempo le tomé una sesión de fotos a una amiga por esa zona a ver si puedo remembrar esa esa anécdota bueno recordando esa anécdota a ver si podemos recordar esa anécdota se ve muy genial y están a la luz del sol muy bonito carro bueno está nublado el paisaje verdad pero bueno los arcos a ver mira hasta el envase esta es avenida de la luz tengo amigos por allá por esa colonia es la avenida de la luz ya no me acuerdo cómo se llama le cambiaron el nombre vaya de nuevo en los arcos muchísimas gracias por seguirme ya son 500.000 wow en menos de 15 días a ver repitan conmigo no es caro está fuera de presupuesto eso sí ese video sí lo vi vaya hoy toca un merecido descanso a trabajar mañana la otra pieza otra pieza ok no hombre qué bonito carro no ya ni me lo enseñe dios mío BMW es un carro muy hermoso la net vamos a empezar espacios delanteras llenas de pedrería oh ya el logo del BMW la parte delantera ok dios mío lo van a rellenar todito de pedrería a ver estoy ansioso de pronto a ver cómo cómo les queda no manches qué genial y aquí el universal que publicó su video órale va muy bien aquí tenemos entonces el registro de en el tiktok de este proyecto que tiene esta persona esta señorita y hay que darle seguimiento muy bien estos carros sí me gustan los BMW a mí me gusta pero el que en el que caben sólo dos personas porque pues así soy yo soy muy este muy solitario y si voy con gente pues la cantidad de personas sólo sería una en este caso pues sí a quién más llevaría así es esto vaya si quedo todo deslumbrado por el proyecto que tiene esta paisana esta señorita y a ver qué tal sale si si lo llegara a ver en persona me tomo una selfie con ella y pues bueno vamos a terminar este video que sí está guau este terminamos este video y un mensaje para esta señorita adópteme por favor adópteme bueno hasta aquí el video de hoy y yo les diré bye bye adópteme por favor chau a